Luego de dos años de pandemia, el Hospital Policial celebró su aniversario número 42 con un acto que contó con la presencia del secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, el ministro interino del Interior, Guillermo Maciel, entre otras autoridades ministeriales y policiales, quienes descubrieron una placa ubicada en el hall de ingreso que homenajea y reconoce a todos los trabajadores de la salud en todos los niveles de atención ante el desafío de la pandemia del COVID-19. Sobre el trabajo realizado en ese tiempo, el director técnico del Hospital Policial, doctor Julio César Rapa, recordó las medidas adoptadas por la dirección. Así el hospital creó un comité de crisis, en donde participaron todos los jefes y directores de servicio, que se mantuvo en sesión permanente. Se creó además un plan de contingencia con un call center, con 15 médicos permanentemente, con acceso directo a la historia clínica y a los resultados disopados para hacer el seguimiento asistencial y epidemiológico. Y además un comité de contactos COVID que se encargaba de hacer el seguimiento asistencial y epidemiológico de nuestros funcionarios. Y podemos decir con orgullo, gracias a eso, este fue uno de los pocos centros en el cual no hubo ningún brote intrahospitalario. Pensando a futuro, el doctor Rapa informó sobre las medidas que se han tomado, la renovación tecnológica para mejorar los procedimientos médicos y la remodelación de los pisos de internación.